Hola a todos, estamos de vuelta con Undertale en la ruta genocida. Genocidio, ruta genocidia, ¿cómo se dice? Ruta genocidio, ¿si no? Genocidio. Ah, ya saben. Me detuve aquí y fui a hacer otras cosas, pero se me olvidó cerrar el juego. A ver, ¿cuánto me tardé? 190, ah, 226. Uf, me tardé mucho. Vámonos, vámonos. ¡Ey! ¿Ahora lo podemos dejar caer al niño? Sí, cáete, muérete. ¿Qué? ¿Qué quieres? ¡Ey! Ondaín me dijo que me quedara o que me mantuviera fuera lejos de ti. Ella dijo que tú has lastimado a muchas personas. Pero... Eso no es cierto, ¿verdad? ¡Ey! ¿Por qué no me respondes? ¿Por qué te volteaste? ¿Qué es esa rara expresión? ¡Ah, ahora sí, véngase! ¡Oh, no! ¡Oh, man! ¡Oh! ¡Ay, mi corazón está latiendo! Y casi que se sale de mi pecho. ¿Qué haría, Ondaín? ¿Yo? Deberías de detenerte. ¿Dónde estás? Porque si quieres lastimar a alguien más, tendrás que... Tendrás que hacerlo. Tendrás que atravesar atrás. Tendrás que pasar de mí primero. Ah, y... y... ¡Sí! ¡Ja, ja, ja! ¡En mi camino! ¡In my way! Este maldito niño. Ah, lo siento mucho, amigo. Todo personal. ¡Todo personal! ¿Qué fue? ¡Ah! ¡25.572! Ah, entonces tampoco peleamos contra Ondaín. Se murió de un golpe. ¡Ondaín! Ondaín, tú... tú estás lastimada. La estimada, esto no es nada. A la siguiente, escucha lo que te dicen y vete, ¿ok? ¡Ondaín! ¡Yo! Yo me encargaré de esto. ¡Salté de aquí, vete! ¡Oh! Digo, ¡ay no! ¿Por qué? Jeje, no es nada. No. De alguna manera, solo con un... Con un golpe. Yo, ya... Ya... ¡Demonios! Papyrus. Alphys. Asgur. Y justo, solo así. O así de la nada, yo... He fallado. Les he fallado. Adiós, Ondaín. Muchas gracias por participar. ¿O qué es esto? No. Mi cuerpo... Mi cuerpo... Se siente como que se está partiendo. Como que en cualquier instante... Me... Esparciré en pedacitos. En millones de pedazos. Pero... Dentro... Dentro de mi alma... Hay una sensación que quema que no puedo describir. Una sensación quemante. O muy caliente. Muy ardiente. Que no me deja... No me deja morir. Esto no es ya... Solo sobre monstruos, ¿no? Si pasas más allá de mí, tú... Tú los destruirás a todos, ¿no? Monstruos. Humanos. Todos. Todos los sueños. Todas las esperanzas. Desaparecidas en un instante. Pero yo no dejaré que lo hagas. Justo ahora... Todos en el mundo. Puedo sentir sus corazones latiendo como uno. Y todos tenemos una meta. ¡Derrotarte! Humano. No. Cualquier cosa que seas. Por el bienestar de todo el mundo. Yo... Undyne. Te... Mataré. Te tumbaré. Te eliminaré. Dios mío. ¿Qué es esto? Oh, no. ¿Una pelea real? Ahora sí vamos a pelear. ¿Qué es esto? ¿Tiene una armadura Kingdom Hearts? ¿Como este Asgore? Digo, como este... ¿Cómo se llama? Se me fue su nombre. El jefe final. Tendrás que tratar... O tendrás que hacerlo... Tendrás que intentarlo un poco más. Para lograrlo. Oh, se convirtió en una cyborg. ¿Por qué le brilla el ojo así? La heroína aparece. Oh, no. Oh, no. Me va a derrotar bien feo esto ya. Estoy acostumbrado a que esté bien fácil esto. Vamos a ver. Undyne. La que no muere. Ah, no mueres. Mil cuatrocientos noventa y uno. Y aún así es mucha... Tiene mucha vida. Le bajamos mil quinientos casi. Oh, my God. Oh, yeah. De eso estamos hablando, Undyne. El viento está soplando. O el viento ruge. Como Magus. Quítese. El trescientos veintitrés. El viento sigue soplando. ¡Qué sé! ¡Coma esto! Oh, my God. Son tan lentos que no puedo con ellos. Oh, my God. ¿Qué es esto? Ve todo lo que baja. Oh, no. ¿Por qué no puedo con los que no me han lentos? A ver, me voy a comer una sidra. Veinticuatro. No comer... Tomármela. Como que eso es más fácil de esquivar. Ah, tenía que decirlo, ¿verdad? Tenía que decirlo y fallar. El viento sigue soplando. ¡Ah! 1638. ¡Au! Duele. Duele sus golpes. ¡Au! El viento sigue soplando. Ay, no, me voy... No, me quiero morir. Oh, no. Voy a perder aquí. ¡Oh, oh, oh, oh! No, esto va a estar bien rudo. ¡Dale! ¿Por qué se fue para abajo? ¡Ay, auxilio! ¡Auxilio! ¡Me voy a morir! Oh, my God. Ah, cravapul. ¡Uy, cura bien poquito! Tengo mucha vida. Y toda la comida cura bien poquito. ¡Oh, no puedo con esos dorados! Esos dorados me van a hacer la vida imposible. Tengo que pegarle porque si me sigo curando, nunca le voy a seguir haciendo daño. Y no me curo mucho. ¡Me va a matar! No, ahora sí tengo que curarme. Otra sidra. Nos tomamos la sidra. Oh. Esto no está tan difícil de esquivar. ¿Por qué no puedo? ¡Ay, no! ¿Me quedó uno de vida? ¡Ay, me voy a morir, auxilio! Esto es un genocidio. Me están haciendo la vida imposible. ¡Ay, no puedo con estas doradas! No puedo con esos dorados. No sé por qué no... Mi cerebro no capta que tengo que hacerle al revés. ¡Cerebro! Ponte al tanto. Ok. Game over. No puede terminar ahora. Dema. Mantente determinado. Uy, esto... Esto ya se puso difícil, ahora sí. Wow. ¿Tengo que ver todo eso otra vez? Sí. Estás en mi camino, niño. Váyase. 25.000. ¿Por qué no le hago ese daño? Cuando... Ah, porque ya... Porque DJ evoluciona a Mega... A Mega Undyne con la piedra... Con el brazalete Mega. Ok. La heroína aparece. Hay que hacerle el más daño posible y lo más rápido antes de que se ponga bien difícil la pelea. Ok. Ok. Boom. 1,600. Ok. Boom. Fallé mucho. El daño que cambia es demasiado. Esos que son bien lentos No sé por qué no puedo esquivarlos O no sé cuál tocar primero Cuál me va a pegar primero, no Dele Esto no está tan difícil de esquivar eso Lo que al más le tengo miedo Son esos ataques dorados Ay, me dio Ouch ¡Coma! Llevamos cerca de la mitad ¡Uf! ¡Bum! ¡Toma! ¡Au! Ok Ahora sí vamos a curarnos ¡Ay no! Mi cerebro no reacciona Con los dorados no fue por qué me revuelvo tan fácil Ok Dele ¡Aaah! Vamos por la mitad ¡Au! 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 ¡No! Ok, tengo que esperarme a que dejen de girar Y luego ya me salgo Ok Y hasta tiene canción diferente y todo Es lo que me gusta ¡Oh! ¡Oh! ¡No! ¡No! ¡Determinación! ¡Auxilio! Se me hace que a lo mejor me conviene sacar la comida que cura más ¡Ay no! ¡No! ¡Dorados! ¡No! ¡Oh my god! ¡Auxilio! No le estoy haciendo daño ¡Ah! Esos dorados me sacan Me sacan No sé por qué no puedo Con los dorados No Voy a perder otra vez ¡Oh! Tengo que pegarle Si no ¡Ay! ¡No alcancé a girarlo rápido! No pierdas la esperanza, Dema Mantente determinado No, pues Undyne si es la verdadera Héroe, heroína Si que si lo es ¿Qué tan lejos estará la caja para sacar los otros objetos? No, tengo que tratar de De ganarle sin eso No revisé si cambia el diálogo Escuché algo, bla 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 Estás en mi camino Porque parece que si se saltó el diálogo la otra vez Undyne, ¿estás lastimada? Lastimada no es nada A la siguiente escucha lo que te digo Undyne, yo Me encargaré de esto Vete de aquí Tú Necesitarás Intentarlo mucho mejor que eso Se refiere a la vez pasada que peleé Y que me derrotaste es bien feo Si es así, tienes razón Tengo que Tengo que tratar mucho mejor que eso Porque soy pésimo Sobre todo con esas flechas doradas Que no puedo esquivar Un delirio Ok Ay, flechas lentas Flechas lentas Oh my god Ah, ok, ya sé cómo Se ponen rojas Cuando te van a pegar se ponen rojas Esa es la que tengo que cubrir Pero no No está prestando atención Ok Esquivamos las lanzas Y con mucho cuidado Y atención Andale, así me ero Así me ero Coma Ok Ok, sí me pegó Dele Mitad Ya casi la mitad Muy bien Coma eso Creo que aquí vienen mis favoritas Sí, ya No sé por qué No puedo reaccionar con eso Ok Au, au, au Au, auxilio No Eso también está fácil Pero no sé por qué no puedo Tengo que estimar A dónde va a girar A dónde se van a dejar de girar Demonios Ya me voy a morir Está buena esta canción No la había escuchado antes No, dorados no Eso es trampa, Undyne Eso es trampa Ay, dorado El dorado Siempre El dorado Te cuento un secreto, Undyne Si sigues haciéndolo con puros dorados Me ganas En el primer turno Las flechas doradas son las que Mi cerebro no reacciona Mi cerebro dice What Y en lo que dice What Ya me pegó Y me bajó Toda la vida 22631 No he visto si es el mismo número Siempre o no Ok Lentitud Como para que te confíes Y digas Ah Todo ha estado bien fácil hasta ahora Y nada Pum 1600 Ok Ah Me falló uno No Y es mucho daño el que pierda Ándele Ahora si pude Ahora si pude Pum Si tan solo En la cocina de mami Hubiera tenido un cuchillo Tal vez haría más daño Ándele No Si Si no fallo en uno Fallo en otro Ok Ya casi vamos por la mitad Au Toma Ay me falló Ya Avancé un poquito mejor Pero igual me pegó A ver Se me hace que mejor le pego Ya me hizo rojo Según yo Va a ser más fácil esquivar lo rojo Voy a tratar de pegarle Mientras estoy rojo Pero igual me pega Así que hay que tener cuidado Ay no Ah si me dio Ah maldita sea Como que tengo magnetismo A sus lanzas Y me voy a la A sus puntas Ah No puedes rendirte A un dema Mantente determinado Ok Tanto quieres que destruya A todos tus amigos Bueno Si tú lo quieres así Si así lo quieres No hay problema Lo malo es que tienes que ver Todo esto otra vez Bueno no es un más gran problema Parece que sí cambia el número Sí cambia Como no siempre Le doy justo en medio Pues me imagino Que el daño cambia Por eso Ok Poco a poco Vamos agarrando El ritmo De su pelea Maldita Undyne ¿Por qué eres tan genial? ¿Y por qué tu canción Está tan genial también? Ándele Dos en medio Casi Eso Pum Ok Los lentos Como que ya más o menos Le aprendí como es Ah no Tiene que decirlo Para fallar Tenía que Tenía Tenía Que Pum Dos en medio 1500 Ay nada ¿Por qué? ¿Por qué soy tan malo en esto? ¿Por qué? Ok Se me fue un poco el último Pero bueno Ah Que estafa Vamos Vamos Eso Ahora no bajé 1500 ¿Por qué? ¿Por qué no puedo hacer eso? Según yo si lo estoy diciendo bien Pero no lo No los veo bien No los meto en cola En cue Como se dice En mi cerebro En el orden que quiero Mi cerebro como que no reacciona Al mismo No Mientras más me tarda en salirme Más fácil me va a pegar Así que tengo que Pensar muy bien Por dónde va a pasar Uy casi me mato otra vez Ok Ok Creo que ya No Justo apenas iba a decir Creo que ya le agarré El ritmo Pero no No le estamos haciendo daño Y me estoy curando nada más No Dorados no ¿Por qué? ¿Por qué dorados? No No puedo con los dorados Igual Me mató igual El dorado me Me confunde Sí Estoy tan determinado Como no tienes una idea Y pura casualidad Que detuve el video Y no sabía que ya teníamos Que pelear contra un Dain Yo pensé que peleábamos Donde mismo En ¿Cómo se llama? En la cueva Más adelante Aunque creo que no faltaba Mucho para llegar ahí Entonces Quién sabe A lo mejor fue casualidad Pero igual Un save point Es como punto De detente Un poco Detente Porque puede que venga Algo después Como que tengo que Perfeccionar el principio Así si fallo Más después Pues ya Tengo más vida Porque si estoy fallo Y fallo Lo del principio Pues Vamos bien Vamos bien Mantente determinado Dema Crítico 1600 Eso Eso Hace mucho daño Mucho daño Ya era hora De que tuviéramos Un reto aquí Se pone rojo Pero no es cierto Pienso que me va a pegar Primero el que se pone rojo Y no es cierto Ah bueno Eso Igual Igual Siento que si los veo bien Y no Ya llegamos A la mitad de la pelea Donde siempre me empieza a matar Ay auxilio Ya lo logré Ah se me fue el último Ay por qué Por qué Uff casi me pego Eso No Dorados no Son trampa Esos dorados No puedo Son mi perdición Igual Pero bueno Ya sobreviví eso No ¿Por qué no puedo? No Me estoy dando yo Solo De bofetadas Y de Golpes en la cara Porque estoy Sé que No está tan difícil Pero no sé por qué No reacciono Al mismo tiempo Como quisiera Dame eso Ándele Ahí sí Ahí sí pude Como que eso Debería de venir primero Y luego ya los otros Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Toma Ahora son más rápidos Son bien rápidos Ahora Ya auxilio Son rapidísimos Ok no son tan difíciles No son tan difíciles Y me mató Igual No se acabó No se acabó El ataque Cuando quisiera Que se hubiera acabado No pierdas Esperanza Adema Mantente determinada No sé si estén disfrutando Esto o no Yo sí Pero no sé Si sea Si sea No sea bueno Verme perder Una y otra vez Al mismo Váyase de aquí Casi saco Puros 2 Me falló un poco Un golpe Para que fueran Puros 2 2 2 Vamos Vamos Dema Tú puedes Mantente determinado Y concentrado Más que determinado Concentrado Porque la determinación No No te está funcionando Muy bien El viento Sopla Andere Ok Los lentos Los lentos Ay no No Eso no debió Pegarme Soy muy malo Me falló El último ¿Cuánto será El más daño Que podremos hacer? Ay por qué Por qué También que me fue La otra vez Y ahora ya estoy Empezando a perder Otra vez Ok No sé si curarme O pegarle Ah demonios Este no me debería Haber pegado Siempre Es el más fácil Y me pega Bueno casi nunca Me pega Ahí vienen Los dorados Siempre es igual ¿No? Debería de aprendérmelo Pero no sé Por qué no me lo prendo Y aquí es donde Me curo Casi que hasta la canción Está en sincronía Cuando llego a este punto Donde me tengo que curar Es aquí Cuando vienen las flechas doradas Y aquí digo Tengo que medirle Muy bien ¿Por dónde salgo? Porque si no me pega Y luego me mata Bien brutal Esta onda Y no me deja avanzar En este juego No ¿Por qué eres tan determinada Si tú eres una monstruo? ¿Por qué? Ay no Que no vengan los dorados Aquí no No Los dorados me mataron Debí curarme ahí Sabía Se me olvidó Que venían los dorados Debí curarme ahí No puedes rendirte Aún Dema Mantente determinado ¿Cuántas veces Tendré que decir esto? Deberían darte al final Cuántas veces te mataron Y así No recuerdo si lo hacen o no Creo que no Vamos, vamos, vamos Estás en mi camino En mi camino Salta de mi camino 25.900 Undyne Te has ganado Un nuevo respeto MW 1.600 Yeah Tengo que Todos los golpes Tengo que dárselos así Se van juntando Esos 100 extra Se van juntando Ah, me falló Muy mal Muy mal Dema Dele Ay, no Está viendo como que No me tengo que mover mucho 1.300 Me falló Me falló Ok, eso estuvo bien Me falló Pero bueno Casi 1.500 Eso En medio Ahí vienen ya Tus amigos los dorados Sí, verdad Ah, no No puedo No puedo ¿Por qué no puedo Con los dorados? No Esto es un Deja vu Todas las veces Es igual Después de ese ataque Me tengo que curar Wow Casi Casi Yeah Simero Eso Vamos, vamos, vamos Determinación No puedo Con esas cosas doradas 1.400 1.400 Ok, ya entendí Ya Ya entendí El ritmo de esto Tengo que mantenerme Tengo que mantenerme Viendo hacia donde viene La flecha Antes de la dorada La dorada Va Va a caer Donde mismo No sé por qué Apenas me di cuenta De eso Pues bueno Nos comemos El bunny Ahora es lo contrario Este es el más fácil Y me pegó Ya descubrí Tu truco Ya lo descubrí Oh no Lentitud No Lentitud No Batallo con la lentitud Ok Eso Ya casi Yo creo que como dos O tres golpes más Y ya Oh, esto es lo difícil Esto es lo difícil Esto es lo difícil Auxilio, auxilio, auxilio Determinación 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 Auxilio Auxilio Determinación Acába de ataque No se acabó el ataque nunca Esto no puede terminar Ahora Dema Mantente Determinada Bueno Bueno Ya Yo creo que ya con eso De que Me di cuenta Apenas De los ataques dorados Espero ya Aguantar más Para tener más vida En ese ataque especial Ese es su Es su Bankai Y entra En Berserk Y dice Aquí Aquí es donde Te termino Veintiún mil Undyne Estás estimada Soy un monstruo Pero tengo Determinación Deberías de haber Examinado Undyne En vez de Hacer todas Esas cosas Con los perros Y demás En tu laboratorio A lo mejor Con Undyne Si podrías haber Encontrado Cómo funciona La determinación En los monstruos Monstruos Me gustan ver Esos números Grandes Me gustan No sé por qué Será porque Siempre juego RPG Si es de Mientras más grande El número Mejor Por qué No puedo Con estos Dorados No puedo Con esos Lentos Si no puedo Con unos Con otros Tengo que Concentrarme Mucho En esta pelea Si no Empiezo a hablar Y me va mal Si ese ataque Está bien fácil No debería De pegarme Nunca Este tampoco Ya Ahí voy Ve ¿Por qué? No hay un botón De reset Ya de una vez Ya me tuve que curar Y apenas viene Lo bueno Pero no No hay que rendirnos Nunca Determinación Toda derrota Sirve Para aprender Algo 1400 No puedo Con esos Dorados No Bueno Ahora rompí El combo Y ahora Me tuve que curar Antes de ese ataque Esa parte Me recuerda Mucho a Chrono Tiger Por alguna razón Eso 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 Toma Aquí viene Mi ataque favorito Sí Claro Claro Ay No puede ser No puede ser No puede ser Han dicho que Había peleas difíciles Pero no No sabía Exactamente Cuál Sí medio Me spoilearon Entonces ya tenía Más o menos la idea Pero Como nadie Como todos no dejan De hablar de Undertale Está muy difícil No Oh bueno Oh bueno A mí se me hace Que Ondaín Secretamente Es un androide ¿Por qué le brilla El ojo así? Ah es el ojo Que tiene un parche ¿No? Se quita el parche Y entra en Bankai Ok Dele Lo que no me debería De pegar Me está pegando Y todavía no viene Lo bueno Maldita sea Yeah Todos en medio Y ahí viene el pedazo Donde me curo Con una sidra Casi siempre sucede La 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 Yeah Yo puedo Yo puedo No no puedo No puedo Ah demonios No puedo con los dorados No Ya 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 Si 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 es como digo Pero no Aún así Mi cerebro dice Recuerda Recuerda lo que dijiste Hazlo como lo dijiste Pero no lo hago No puedo ¿Por qué? Cerebro Reacciona Y me estaba dando golpes En la cabeza Y casi me muero Por eso No es como que me pueden ver Mi reacción Pero bueno Eso Ahí vienen los lentos Vamos Si podemos Si podemos Como que mientras más lento Más tiempo me da Reaccionar Cinnamon bunny Ahí vienen los rápidos Ay no Au Bien Bien Sobreviví Come Come Como nunca has comido Dema Esto también es más rápido Ah No Tengo que pelear Ok 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 No Oh no Tengo que sobrevivir Por qué no Esto está más fácil Por qué no puedo Tengo que sobrevivir Pero tengo que matarla también Ah no Ay me fui justo en el centro Tan cerca Tan cerca Esos primeros turnos Que Que me curé Estamos cerca Estamos cerca Estamos cerca Lo sé Ya casi te derroto Maldita Ya casi te derroto Y después de ti Nada me podrá derrotar Tú eres la única Que puede Hacer esto O eso quiero Eso quiero creer En mi camino Ay mi vaso estaba muy lleno Y se me cayó No es gran problema Pero Déjenme limpio Un poco No más Los mantengo Con la tensión Como me dicen Ay sube Phoenix Wright Nos dejas picados Nos dejas con la duda Pero pues Es una serie Así son Se supone Que tengo que hacer eso Por eso es un canal De YouTube Y si lo subo Todo seguido No lo ven No más ven El último video Ya sé que no todos Pero Hablo en general En la mayoría Si subo Ocho videos En un día El único video Que van a ver Es el último Pero ¿Cómo? ¿Qué subió? Y ven el más nuevo No más Claro Va a haber gente Que si va a ver Todos los videos Pero la mayoría No los van a ver La mayoría Van a ver No más El último Que subí Entonces Por eso Lo ideal Es subir uno Al día Aunque antes No me importaba eso Antes yo subía Todos los videos Que quisieran Un día Y ya Con tal de avanzar Más Pero pues Con el tiempo Voy cambiando de opinión No sé No ¿Por qué me quedé ahí? Oh yeah 1700 Creo que el truco Está en Siempre darle al centro Para que Se acabe más rápido La pelea Antes de que llegue Lo difícil Así 1700 Yeah Ok Casi Pero bueno Igual fue muy buen daño Ah bueno Nada más me pego uno Ahora Casi Casi todos En el centro Ahora rompí Rompí el combo Ahora no me tuve Que curar En esa parte Pero igual Me voy a tener Que curar ahora Pero Ya es un avance Un turno más Yo puedo Yo puedo Lograrlo Si Si Estás lista Para caer Ondaín De Ondaín Todo en el centro No puedo Con estas flechas No puedo Simplemente No puedo Con esas flechas Varadas No pienso Rápido Así es Pero igual Me falló Algo Quítese Así Así me Así merengue Me fallaron Ahí Pero bueno Viene lo lento Viene lo lento Esto debo de poder Sin problemas No ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué estoy fallando? Cerebro Hola ¿Estás ahí? Haz lo que te digo Demonyos Demonyos Demonios 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 Uff Uff Ok Au Vamos 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 Es hora de ganarle Sí, todo en el centro Creo que dos golpes más y ya Ay, sí, me pegó No, no, dos veces me pegó No Ay, ¿por qué? Es lo más fácil, ¿por qué me pega? No puede terminar ahora Dema Mantente determinado Dios, Dios, Dios Ese era para que ya lo hubiera ganado Y en lo más fácil me mató Pero ya nos acercamos al final Ya nos acercamos a ganarle Váyase Vamos, Undyne, vamos No sé si sea más fácil con un control esta parte No creo Tal vez sí Pero no estoy ahorita como para cambiar A un control Y que me vaya peor En lo que me acostumbro al control No Se me fue el último Este estuvo más fácil Yeah En el centro todos Perfecto Sí Ay, ¿por qué? Me moví muy antes Vamos, vamos Vamos Tú puedes Ahí vienen los dorados No 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 Tengo que curar donde no me quiero curar Eso ya es símbolo de que No me fue tan bien como debería Vamos, vamos Tú puedes No seas No Batito Gánale Tú puedes Pégale Pégale En el centro Ay, casi me mata eso Ya sé cómo es eso Y aún así me pega Qué coraje me da Eso Eso Todo en el centro Tres más creo Creo que tres golpes más Y le ganamos Ay, no ¿Por qué? ¿Por qué no puedo? ¿Qué estoy haciendo mal? Este todavía no veo cómo hacerlo Cuando llego a la orilla Es cuando pierdo No sé Pierdo la concentración Y digo Ay, ¿por dónde me voy? ¿Por a dónde me voy? Ah Me pega Todos en el centro Eso, eso Eso Estamos cerca No 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 puedo perder ahora Determinación Determinación No Esto es lo que no me debería de pegar Ven Llego a la orilla Y es donde siempre me equivoco No No pierdas esperanza Dema Mantente determinada No puede ser Ya llevamos casi una hora Ey ¿No te cansas de decirme lo mismo de una y otra vez? Yo tampoco Yo tampoco me canso de pegarte De la misma manera siempre Aunque te tanque Ondine Aunque Ondine haga el tanque Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Ahí vamos Vamos bien Vamos bien Ah, no, no Tan cerca Tan cerca de que no me pegara nada Vamos, Undyne Yo sé que te quieres cansar de pelear conmigo Y caerás Yo sé Eso le hizo un montón de daño Casi 1800 Necesitamos más golpes de esos Más Muchos más golpes de esos ¿Por qué no puedo nunca aprenderme eso? Vamos bien Vamos bien Vamos muy bien No, no, ya no Ya no Tenías que decirlo, ¿verdad? Tenías que decirlo, Dema Au Vamos, 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 vamos No puedo con esos nunca Ahí está Así Así es eso Así es Determinación Ah, no ¿Por qué dije eso? Sufre, mira Sufre, mira Después de que hagas este ataque muy lento Te voy a golpear tan duro Como no tienes una idea, Undyne Dos más Dos más Dos más Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos Si podemos O no No puede ser cierto No No puede ser cierto Tan bien Que iba Esa ya era ganada Después de pasar esos dos Ataques de desesperación Ya le ganaba Pero no sobreviví al ataque de desesperación Porque ya después de esos dos ataques muy intensos Se calma otra vez Y ahí es donde le hubiera matado Pero me falló Me falló ¿Quién es el flagrido? Te había sido cuando te dije Me fallaron Vamos Casi todos en el centro Perfectos Me falló Pero bueno Así me dio la punta de la lanza Digo Su parte posterior La cola De la lanza No sé La parte final De la lanza Vamos 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 No Me fallaron mucho Los golpes Bien Ya vamos Para la mitad Así me dio Así me dio Por favor Estoy ni llegamos a los dorados ¿Por qué ¿Por qué nunca puedo hacer eso bien? ¿Por qué? Por más que quiero prenderme el orden No lo veo bien No lo No me lo prendo No lo veo Digo bueno Velo bien Antes de esquivarlos Y no puedo No sé por qué no los veo No bueno No puedo con esas flechas doradas Solo es piensa al revés Y ya No Ya me desanimé mucho Y por eso me está yendo bien mal Necesito mantener mi determinación Ah No Ahí vienen los lentos Pero aún faltan muchos golpes Que darle Y ahí viene su desesperación Después de esto Tal vez sea bueno Curarme aquí Para sobrevivir su desesperación Tal vez era una buena idea Hacer eso Tal vez Vamos si podemos Ya estamos cerca Si podemos Claro que sí Ah Me falló todo ahí Todo Vamos Dema Esto no está tan difícil Yeah Vamos bien Vamos bien Dos más Dos más Dos más Dos más No No Uno más Uno más Uno más Uno más Uno más Estábamos uno contra uno Y me ganó Nuestro destino Ya sentí Dema Mantente determinado Un golpe Los dos estábamos A un golpe Y me ganó No Si no hubiera Si no me hubiera pegado Muy al principio Hubiera ganado Vamos 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 Esta tiene que ser La última Esta tiene que ser La última Esta es la última Lo sé Lo siento Estoy muy seguro Estoy tan seguro Que esta es la buena Esta es la buena Esta vamos a ganarla Tenemos que Siente la fuerza De mi determinación Ojalá pudiera haber Farmeado a todos Los que vivían En Snowdin Para tener más vida Y poder derrotarte Más fácil Eso 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 es todo Coma Vamos bien Vamos bien Coma Coma Vamos Vamos Analiza muy bien Por donde vas Toma Eso eso Aquí nos curamos Por si acaso Porque vienen Nuestros amigos Los dorados Ah maldita sea Otra vez me curo Eso es todo Eso es todo Undyne Puedes sentir Esa determinación Undyne Puedes sentirla Esa armadura No te va a poder Defender De esta determinación No Ni tu cinturita De Darth Vader Te podrá defender De esto Ataque lento Maldita sea Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué Por qué No me debería haber pegado Ahí Lo digo mío O sea Si me pegó Pero yo Yo me digo De que Eso no está tan difícil De esquivar No sé por qué Me pegó No debería de Debería de haberlo logrado No Ataque de desesperación No Bankai No No El Bankai Oh No 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 Bueno Ya llevamos más de una hora Espero estén disfrutando de esto Verme fallar donde mismo Una y otra vez Estás en mi camino Quítese Creo que le di todos en el centro Perfecto Esa era la buena Esa era la buena Y fallé muy al último Vi cómo le bajé toda su vida Casi toda su vida Hasta casi en el ataque de desesperación Eso me falló mucho Ahora ya estoy dudando Sin cortar el video ¿No? Pero no Me gustaría dejarlo Todo Sin cortar Para que vean el proceso De cómo Cómo se va aprendiendo uno En la pelea de Undyne Ay ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Aquí ya reiniciaría Si pudiera Si tuviera un botón de retry Aquí le daría Sí, ven a ver No me está No le estoy dando ni en el centro Ya me está dando calor Me estoy fastidiando Estoy sudando mucho Aunque está fresco el clima Mi cuarto hierve Y tengo la ventana cerrada Porque ya sabe Nuestro buen amigo El perro No deja de ladrar Nunca ¿Saben qué? No Esto ya No va a rendir Mátame Undyne Mátame Me estoy rindiendo Tengo que hacer Lo primero Perfecto Si no lo hago Perfecto Es muy probable Que no gane Mantente determinado Que no sea este video De dos horas Mantente determinado Vamos niñito Vamos Muerte Vamos, vamos, vamos Tal vez tenga que levantarme Y despejarme un poco Estirar las piernas Echarme agua en la cara Ahí vamos Me tomo mi tiempo Y me va peor Esa Esa No, no, esto ya también es reiniciada. Aunque tal vez debería de practicar esas flechas doradas. Si supiera cómo defenderme de esas flechas doradas, tal vez le ganaría. Porque ya lo doy por hecho de que no puedo, no sé por qué, en vez de seguir intentando. Eso, todos en el centro, wow. Ay, se me fue el último, se me fue el último. Ah, ya casi vi cómo, ya casi, pero me falló igual uno. ¡Todos en el centro! ¡Ah! Tengo que buscar esta canción, ¿cómo se llama? Está muy buena esta canción. Ay, no, doradas, no. Ahí me falló igual. No me debía haber fallado. Creo que de aquí sigue la desesperación, ¿no? Pero bueno, estoy casi lleno de vida. Estaba pensando... Tengo que pensar bien dónde es la desesperación y curarme. Trato de estar lleno de vida ahí, si no, voy a perder. Por más que me vaya bien ahí, es donde me mata. Ok, sigue después de esto. Estoy casi seguro que la desesperación es después de esto. Sí, ya me acordé. No, ¿por qué? Si es lo más fácil, me pega. No. Ok. Igual me voy a curar por si acaso. Porque sí, sigue la desesperación. Bueno, o así le digo yo. No puedo cambiar de rumbo, no sé por qué. Si me tardo mucho en salir, me pegan. Vamos, tengo que aguantar. Tengo que aguantar esto. Ok, creo que ahora sí es hora de pegarle. No. ¿Por qué? ¿Por qué hago eso? Es lo más fácil, no puedo. Ya no tengo cosas para curarme. Determinación. Se me va. Siento la determinación escaparse de mí. Auxilio. Determinación. Determinación. Oh, no sé si me sirva tomarme eso antes para que me dé velocidad. Tal vez es bueno tomarme eso antes. Igual ya no tengo nada para curarme. Nada. Estamos tan cerca los dos. Igual creo que la velocidad solo es en un turno. Hago berrinche. Mantente determinado, toma. Mantente determinado. Mantente... Yo. Sí, mi buen amigo. ¿No te cansas? ¿No te cansas como yo? Ondine, Ondine. Eres tan genial. Ya comprendo por qué te adora tanto ese niño. Me falló el último. Todavía me falla lo lento. ¿Por qué? Me da miedo levantarme y perderle el ritmo peor de lo que estoy ya ahorita. Pero usualmente cuando batallo mucho con algo, lo que me funciona mejor es levantarme, despejarme un poco, calmarme y luego ya regreso con todo lo que aprendí ahorita. Y usualmente no batallo tanto en hacerlo. No sé si tratar de hacer eso o no, pero eso significaría detener el video. No, ya me pegaron mucho. No, ya me pegaron mucho. Ya me pegó mucho. Sí, voy a hacer eso. Porque me siento bien abrumado ya. Me siento... Con calor, fastidiado y demás. Estarás bien, Dima. Mantente determinado. Pero igual voy a tratar de hacerlo en un mismo video, todo esto. Regreso. Para ustedes es instantánea, pero yo me voy a levantar unos cinco minutos a estirar las piernas y todo eso. Los veo ahorita. Ahorita mismo. Ok, estamos de vuelta. Vamos a ver si ya le puedo ganar. Vamos a Undyne. ¡Ey! Undyne me dijo que no... Pues tenía mucha razón Undyne en eso. Mira, fallar hizo más daño. Caray. Se me hace que levantarme no me ayudó en nada. Al revés. Me va a afectar. Ok. Ahí vamos, amigos y amigas. No hay de otra más que adelante. Hay que seguir. No hay de otra más que seguir ganando. Se me fue el último. No sé por qué no puedo esquivar eso. Bueno, digo cubrir. Ya. Ay, ahorita que abrí la puerta, olía bien rico. Como que unos vecinos están haciendo hamburguesas al carbón y huele tan rico. Me dio hambre. Los tres críticos. Dos. Muy bien, muy bien. No sé si el T este te dé velocidad a toda la pelea o nomás un turno. Ok. Me imagino que nomás es un turno. Bueno, me lo tomo por si acaso. Y ella se tomó como 20 de esos T antes de la pelea porque ataca bien rápido. No veo esas flechas. No las veo. Por más que quiero verlas, no las veo. Ah, sí, 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 soy más rápido. Entonces como que sí me conviene tomarme ese T antes de la pelea. O bueno, más temprano en la pelea. Pero no sé si sea un turno nomás o no. No, sí me siento más rápido. No sé si sea efecto falso o si sea la verdad. Pero sí me sentí un poco más rápido de ahí. Ay, no, dorados, no. No puedo con los dorados. Este sí ya, porque ya vi cómo es. Ahora siguen los lentos, ¿no? Ah, no. Siguen los dorados inversos. También fácil de saber. Ahora viene la lentitud y de aquí viene la desesperación. No, no, no. Maldita sea. No debió pegarme eso, nada. Nada de eso me debió pegar. No, sí, la velocidad sí es permanente en toda la pelea. Sí, creo que eso sí nos va a ayudar mucho. Creo que sí. Ah. Lo malo es que no me da agilidad en la mente, en pensar. Aún así me pegan. Pero ayuda. Ayuda en algo. Vamos, nos acercamos, nos acercamos. Vamos, esto también está bien fácil. No, no me deberían de pegar. No. Bien, 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 bien. Se me fueron mucho los ataques ahí. Desesperación, desesperación, desesperación. No. 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 No, no me puedo rendir ahora. No me puedo rendir. No. 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 Es mi turno de ganar. Ah, está tan cerca. Estoy tan cerca. Oh, yeah. Demonios. Así que aún ese poder no fue suficiente. Si tú crees que me voy a rendir o que voy a perder la esperanza, estás equivocado. Porque yo tengo mis amigos detrás de mí. Alphys me dijo que ella me vería a pelear contigo y si algo salía mal, ella evacuaría a todos. Para ahora, ella debe de haberle hablado a Asgore y decirle a haber dicho que absorba las seis almas humanas. Y con ese poder, este mundo vivirá. Oh, nos dio tanta experiencia que subimos a nivel 12. Wow. ¿Dónde está ese niño? Necesito, necesito matar a ese niño. Ya no me say point. Ay, me say point. No. No me quiero morir. Tanto miedo tengo de que salga otra vez una lanza o algo y me mate y tenga que hacer la pelea otra vez. Oh, my God. Oh, my God. Bueno, aquí está el say point. Desperdicié ese cravapos, pero bueno. Determinación. Uf. Me tuve que gastar todos los objetos. No tengo objetos, mira. Ni puedo presionarlo. Bueno. Ah, un video de una hora. Espero que les haya gustado verme sufrir una hora contra Undyne, pero... Fíjate. Entonces sí me funcionó esa levantada. Eso tuve suerte. Pero creo que eso era el secreto. Pero comerme el té del mar, que me da velocidad, antes para tener velocidad y poder esquivar mejor esos golpes. Esos ataques de desesperación los pude esquivar mejor porque tenía más velocidad. Aunque no reaccionara igual, si una de las dos partes que fallan le subes un poco la velocidad, una u otra te ayudará a la victoria. O sea, si no reacciono yo al mismo tiempo, no reacciono tan rápido como quisiera, el que el juego me mueva más rápido me ayuda. O sea, como que pone un poquito más de mi parte, de lo que me falta. No sé, bueno, sí me entienden, ¿no? Y bueno, continuamos en el siguiente episodio, continuamos con la determinación y la matanza de monstruos. En el siguiente episodio entramos a Hotlands, a ver qué hay en Hotlands. ¿Pelearíamos contra Alphys? Estaría interesante pelear contra Alphys. Los veo en el siguiente episodio, espero que les haya gustado. Los veo en el siguiente. Comentarios, sugerencias y demás, ya saben, ahí está abajo. Suscríbanse si les gustó. Y si no, pues no. Los veo en el siguiente episodio, gracias por ver. Saludos a todos y sale bye. Determinación. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!